¿Cómo? 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 ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Veo que cambié el tiempo. Sí. A buen tiempo, mala cara. Y a mala cara, buen tiempo. A ver qué aparece con la pantalla, es un problema. Se nota la primavera ahí. Sí, allá también se nota la primavera, ¿eh? Sí, se nota la primavera más o menos desde el 75, desde que yo nací y estamos en primavera, no, en verano. Es como la eterna consagración de la primavera. No nos podemos quejar porque tuvimos un frente frío tardío ahora empezando a abril, que sí, evidentemente yo creo que debe ser el último, ¿no? Pero sí, sí. Tuvimos, va, el frente frío, tú sabes, 26, 27 grados, 28 grados. Eso para nosotros es un refresque de los 33 y los 34 grados está bueno. No, no, no. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. Eso es una primavera saludable para los cubanos. Eso está muy bueno. Eso es un buen augurio. Cositas templadas, así, una temperatura. Mientras llueva, no sé, templada, no sé. Cuando, cuando empiece a, cuando empiece a llover, me voy a mudar por patio del lado, voy a una mate mango ahí que la estoy mirando. Yo soy la única persona que está mirando los mangos esos que están así. Es una cosa. Lo tiene inventariado. El hombre de la mate mango me mira como diciendo, me quiere coger los mangos. Y yo, yo lo sé, lo que no sabe es que de madrugada voy a ir a brincar en muros. Oye, mi hermano, nada, pues yo te estaba llamando porque, ah, tú sabes, la gente me hace muchas preguntas como si, como si nosotros supiéramos más de cuatro cosas. Y la gente lo que lo sabe es que nosotros no sabemos nada. No, dos y media, dos y media. Pero no, porque en los últimos tiempos se ha desatado la idea esta de, de la gente que quiere hacer cosas, ¿no? Y que delimitan derechos, básicamente, ¿no? Que gente que quiere manifestarse de alguna manera, gente que quiere salir de su casa y no las dejan, gente que es detenida en la calle sin ninguna justificación legal aparente, gente que es detenida por espacio de varias horas sin ninguna justificación legal aparente, gente que es impedida de hacer actos que no están impedidos por la ley y si en definitiva el Estado puede actuar contra un ejercicio legítimo de derecho. Y eso ha recibido y ha tenido respuesta por parte del Estado y por parte de algunos, de alguna gente que puede catalogarse incluso como académicos intelectuales. Y es sobre la existencia de un derecho que se ha construido y es el derecho de la revolución a defenderse. Ese es un derecho alegado incluso por algunos funcionarios de la seguridad del Estado cubano. Baste nada más ver los testimonios de los interrogatorios activistas periodistas por parte de las autoridades de la de la seguridad del Estado. Y ese es como un derecho construido como un derecho que existe, al menos en la concepción de las autoridades cubanas y que dice que las autoridades cubanas pueden actuar contrario a derecho siempre y cuando haya un interés de defensa por medio. Entonces la pregunta básicamente alrededor de la que me gustaría que comenzáramos hoy es si realmente tú crees que exista o nosotros creamos que exista un derecho de la revolución a defenderse y cuáles pueden ser los límites, cuáles pueden ser las bases para el ejercicio de un derecho de ese tipo. Ah, también de Candela, te levantaste con... Pensé que íbamos a hablar de otra cosa, de los carnavales o algo. Los mangos. Bueno, en los carnavales hay un video de los carnavales que se muestra en la revolución a defenderse. Ese video es una de las cosas más tétricas que he visto en mi vida. Mejor que eso, no sé, yo lo hubiera borrado de todas partes. El tema es que no lo pueden borrar de todas partes porque ya hay un punto en que el nivel de control es demasiado demasiado. La gente cayendo de la cerca pil de esa para abajo como si fueran muñecos sin poner las manos dándose en el piso, una cosa fea. Los policías dándole galletas a la gente por una cerca. Hay un muchacho que se acerque y le dan una galleta ahí que parece como si fuera una cosa de secundaria básica. Muy, muy feo, muy feo. Pero bueno, para lo más duro de todo es lo de las personas esas que lanzan de un lado para otro. Sí, yo lo vi. Bueno, al principio me sé que estaba viendo una cosa de otro lugar, de otro país. Bueno, bueno. Acuérdate que lo que estamos haciendo aquí es jugando a cubiletes. Así que voy a ponerte... Tírate un cubilete antes de ponerte filosófico. Tírate un cubilete así. Sí. Bueno, te vas a poner aquí, miren. Cubilete este que es de antes de nuestra era. Con este cubilete jugaban los trabajadores puertos. En la de él, pero te estoy hablando de, tú sabes, hace 100 años. El primero no lo quise. Bueno. Vamos a ver, de todas formas tú no vas a matar esto porque he puesto como dos carabinas ahí. Y yo, y yo confiado. Y yo confiado. Todas personas con dos carabinas seguidas. Y una de las cosas más importantes que tenemos nosotros es la confianza que nosotros tenemos. No, no. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y con los ojos cerrados, bien de eso. Yo confío. Confío porque no me queda de otra. Sí. Y lo peor es que no puedo ni verificar. No. Eso es estar controlando nada. No controlo nada. Si tú me dices que es carabina, es carabina, ¿entiendes? Claro. ¿Qué voy a hacer? A mí no me queda de otra. Oye, ese tema que tú estás introduciendo es muy complicado, la verdad. Vamos a tratar de acercar eso más a la brasa que nos interesa en la vida cotidiana. Y lo primero que yo diría es que lo que existe técnicamente hablando es el derecho de cualquier estado a defenderse. Es decir, todos los estados se defienden, evidentemente. Tienen, por ejemplo, en el caso de Cuba, delitos contra la seguridad del estado, formas de seguridad interna y externa, mecanismos de protección interior, exterior, del orden de la vida cotidiana, de la vida social. Hay muchas formas de defensa, evidentemente. Aquí podríamos entrar a analizar también cuáles son los mecanismos de defensa de un estado más importantes que logran más hegemonía de ese estado, que logran más estabilidad, más armonía social, más equilibrio, disciplina, gubernabilidad. Que yo creo que son siempre los mecanismos democráticos, los mecanismos de acercamiento de la sociedad civil al sistema político y los mecanismos de cumplimiento de las normas del estado de derecho. Entonces, yo creo que evidentemente el derecho de cualquier estado a defenderse existe porque los estados nacen históricamente con ese mecanismo, con muchos mecanismos de defensa incorporados. Ahora viene el otro tema, que es el tema de un proceso histórico, de una revolución, si tiene derecho a defenderse. Lo primero que hay que decir es que todas las revoluciones de la historia, todos los procesos revolucionarios se han defendido. Esto comienza, y más allá de lo que los historiadores y las historiografías concretas llaman el triunfo de una revolución o el momento en que una revolución llega a poder y se convierte en algo más que una revolución ya en un estado institucionalizado, en una organización política concreta, con legalidad propia y con su propia regulación y, por lo tanto, funda un nuevo estado. En ese proceso, evidentemente, se dan momentos en que esas revoluciones son atacadas y esas revoluciones se defienden. Ahí tú puedes decir, cualquier historiador, cualquier libro de historia que tú puedes encontrar, la revolución francesa defendiéndose de los bloqueos de las monarquías aliadas a la monarquía francesa alrededor del primer momento de la revolución. Eso es normal. ¿Qué pasó con la revolución de octubre? También se enfrentó a enemigos externos. La revolución cubana, el proceso revolucionario cubano, desde el principio, tú puedes decir, se defiende de un ambiente sociopolítico exterior que comienza a ser conflictivo con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es posible decirlo y a la misma vez es posible decir que ese es el estado defendiéndose. Por eso te digo que aquí los matices son muy inexactos. Yo creo que es más lógico cuando tú tienes un estado institucionalizado por más de 60 años referirse a la defensa del estado como cualquier otro estado en el mundo con diferentes mecanismos de autoprotección. Entonces, en ese caso, evidentemente, la regla tiene que ser que esas que esas formas de defensa del estado sean sujetas a límites jurídicos. No puede ser ni espontáneo, ni arbitrario, ni basado en la impunidad, ni hecho de espaldas al al estado de derecho. Es decir, si no, estamos hablando de un estado de facto que decide cómo defenderse en cada momento de cualquier cosa que se considere una ofensa al estado. Eso también te lleva a la mano a que lo que se consideren ataques al estado tiene que estar regulado en la ley. Es decir, no puede haber una espontaneidad ni imaginación burocrática que diga en cada momento de manera basada en el puro voluntarismo de una burocracia. Qué cosa es un ataque al estado? Por qué? Porque es que ahí viene el problema del ejercicio de los derechos que tú decías. Es decir, el ejercicio del derecho de asociación, de manifestación, de libertad de palabra, de libertad de prensa no son ataques al estado. Son más bien complementos a un funcionamiento normal e idóneo de un estado, porque es el estado el que tiene una constitución. Que regula a ese mismo estado y dice cómo ese estado tiene que ser. Y una de las cosas que dice es que tiene que ser un estado que respete y defiende y garantice los derechos humanos. Por lo tanto, aquí esto parecería algo muy complicado, pero realmente es muy simple. Es decir, ningún estado en el mundo puede defenderse contra los derechos de las personas, los grupos. No existe ese derecho. Existen las situaciones excepcionales que te las conoces muy bien. Diferentes en cada estado hay unas grandes discusiones y grandes teorías sobre el estado de emergencia, sobre una forma estatal, general, teórica de estado de sección. No vamos a entrar en ese nivel de locuraciones tan detalladas, pero sí podemos decir que lo que se considera en todas partes del mundo es que un estado, incluido el estado cubano, puede defenderse de manera excepcional en situaciones de emergencia, peligro interior y exterior de la república o de la forma de gobierno que sea, mediante una regulación especial, temporal, estrictamente regulada de cómo se va a comportar el estado en esas situaciones, con una condición básica que es regresar en el menor tiempo posible al orden constitucional y republicano, en el caso de Cuba, que se establece en la constitución. Por lo tanto, esas normas tienen que decir claramente qué derechos son los que se limitan en esas situaciones, cómo se limitan, cuáles no se limitan, cuáles nunca se limitarían y no se hace de cualquier manera. Tampoco es aceptable un estado que sea estado de sección todo el tiempo, porque entonces ese sería el estado ordinario. Es decir, y estamos hablando de una magistratura en el sentido del origen de esto, es una magistratura extraordinaria. Es decir, la dictadura, que es el origen histórico de todo esto, es una magistratura extraordinaria de la república romana que nace precisamente para defenderse de una forma extraordinaria, rompiendo el orden normal de las magistraturas republicanas electivas. Ante una situación de peligro, se pone a una persona con un liderazgo militar normalmente muy fuerte para que contrarreste y resuelva el problema de emergencia que se ha creado. Y ese es el dictador. Por lo tanto, la dictadura en el origen del término y de la historia republicana es un mecanismo institucional y político defensivo de la república y por lo tanto forma parte de la democracia. Lo que pasa es que después el término se desiversa. Se empieza a desiversar, más bien empieza a sufrir dentro de la misma historia republicana romana por el hecho de que hubo dictadores que se comportaron más allá de sus atribuciones y el final de la república es, vivió varias crisis de dictaduras mal administradas o excesivamente administradas. Tanto así que hasta los primer príncipes de la historia del imperio romano también se atribuyó la magistratura de la dictadura. ¿Por qué el dictador podía hacer lo que le hablaba? Para mí es muy interesante en el caso cubano que al hablar de un derecho, la revolución a defenderse, hagamos ciertas y determinadas distinciones. Algunas de ellas tú y yo le hemos hecho en otros momentos hablando de tirando o jugando cubilete hace ya más de dos años, o sea, la constitución va a cumplir dos años. Y yo recuerdo que ya hace un tiempo tú y yo conversábamos sobre una cosa que para mí es fundamental y que es un tema que está en el medio de estas discusiones, no solo en el caso cubano, sino en otros casos. Y es el tema de la seguridad nacional. O sea, cómo se maneja el tema de la seguridad nacional para limitar derechos, no solo en el caso cubano, sino en otros lugares del mundo. Son las políticas antiterroristas, son las políticas del uso, lo que se conoce en derecho también como derecho penal del enemigo, o sea, tratar al ciudadano no como persona, sino como un enemigo del Estado, por tanto carente de derechos. Son la gente, no sé, sustraída en Inglaterra, en Polonia, en España y movida secretamente hasta Guantánamo dos, tres años sin proceso. O sea, es la misma lógica de la seguridad nacional que hay detrás de procedimientos como ese en cualquier otro lugar del mundo, que repito, es una discusión amplísima, no acabada todavía hoy, yo creo que sigue estando en el plano, pero que en el caso cubano adquiere una característica especial por ese propio hecho de la excepcionalidad constante a la que vivimos. Es una excepcionalidad construida, entre otras cosas, o básicamente a partir de la justificación de la política exterior agresiva de parte del gobierno norteamericano contra Cuba. Bueno, y la excepcionalidad se ha comportado como el estado normal de las cosas en Cuba. O sea, no es excepcional, sino que es normal, que es consuetudinario, que es permanente el estado de excepcionalidad no declarada. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta, porque dentro de ese estado de excepcionalidad, entonces entra a jugar una cosa que antes no estaba declarada en nuestra legislación y que después de la constitución de 2019 comenzó a declararse el tema de la seguridad nacional. En algún momento tú y yo, pues repito, lo hablamos, el que quiera puede ir hasta allí antes de incluso, creo que fue incluso antes de aprobarse la constitución, que nosotros hablamos de los riesgos que eso podía implicar, porque hablamos sobre la base de un proyecto de constitución, un proyecto de país, un proyecto de país que hoy vuelve a utilizar la seguridad nacional y la quiere convertir en ley. Yo le recuerdo a la gente el tema de que nosotros teníamos una ley de defensa nacional y ahora tendremos una ley de defensa y seguridad nacional. O sea, el concepto de seguridad nacional vuelve a incluirse incluso en el discurso oficial para justificar varias y determinadas circunstancias que redundan en la limitación de derechos básicamente. Y aquí, atendiendo a eso de la seguridad nacional, yo creo que hay otro tema también importante y es el tema de la soberanía y la diferenciación entre Estado y gobierno. O sea, tú has hecho mucho hincapié en que la gente tiene que entender la diferencia entre Estado y gobierno y la diferencia. Yo creo que a eso habría que agregarle la diferenciación necesaria que hay que hacer entre soberanía estatal, soberanía popular y pensar en esos conceptos. La seguridad nacional y desde mi punto de vista, la capacidad que tiene el Estado para defenderse es la capacidad que tiene el Estado para defender su soberanía, o sea, su capacidad de autogestionarse de forma independiente, de reproducirse de forma independiente sin intervenciones extranjeras, sin intervenciones foráneas que pudiesen limitar o que pudiesen condicionar la propia autorreproducción del Estado, entendido como un complejo de instituciones, entendido como un complejo de organizaciones, entendido como una situación superestructural o como una solución superestructural, como querramos llamar. Yo voy a hacer un comercial aquí, vaya entonces al videíto por ahí que anda de el tuyo, el que tú hiciste, para intentar diferenciar eso. O sea, yo sí creo, yo soy un convencido de que el Estado tiene un derecho de defender su soberanía. Lo que pasa es que en Cuba tenemos un problema adicional, que muchas veces la limitación de esos derechos de las personas se justifica con un derecho de la revolución a defenderse y lo que se está defendiendo ahí no es al Estado cubano, lo que se está defendiendo ahí es al gobierno o a una única organización política que se ha colocado incluso constitucionalmente por encima del Estado. Y yo lo digo muy sencillo, no puede entenderse el derecho de la defensa de un Estado, y ya tú lo has dicho, contra el ejercicio legítimo de los propios derechos que el Estado le ha reconocido a un ciudadano. O sea, el Estado le ha dicho a un ciudadano, usted tiene derecho a ser tal, si cual o más cual cosa. Y sin embargo, de pronto, una vez que ha reconocido esos derechos, le dice sí, pero en mi defensa yo puedo limitártelo. Eso hay una contradicción incluso teórica contrastable. Y la contradicción parte del hecho de que lo que se está produciendo no es la defensa de la soberanía estatal. Yo pongo un ejemplo muy sencillo y reciente. Carla Pérez. Carla Pérez no ponía en riesgo la soberanía estatal cubana en ningún caso al entrar a Cuba, al regresar a su patria, al regresar a su país. Y sin embargo, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba han justificado la prohibición de entrar al país contra todos los estándares internacionales sobre la base de una teoría de seguridad nacional y sobre la base de una teoría de que todos los estados tienen derecho a defenderse, incluso a su propio ciudadano, incluso cuando lo que se ha producido no es ni tan siquiera un ataque. Y ese es el otro elemento que yo creo que hay que determinar aquí. No se defiende el Estado de un ataque en el caso cubano. O sea, el Estado cuando mete a alguien, cuando coloca a alguien en el interior de su vivienda, no se está defendiendo de un ataque. La persona que ha sido confinada al interior de su vivienda sin justificación legal no ha atacado al Estado. El Estado muchas veces se defiende de una provocación y así lo transmite incluso el lenguaje oficial. Es el ministro de Cultura dando un manotazo porque la institucionalidad tiene derecho a defenderse de provocaciones. Y aquí hay un problema de derecho básico. La defensa no se puede establecer contra provocaciones. La defensa única y exclusivamente cabe contra ataques materializados. ¿Por qué la institucionalidad cubana entiende como una provocación el ejercicio legítimo de derecho? ¿Por qué la institucionalidad cubana entiende como una provocación que la gente se manifieste públicamente? Porque lo que pone en riesgo no es la estabilidad del Estado, sino su credibilidad en la gestión de su gobierno. La credibilidad popular en la gestión de un gobierno. Un gobierno que está transido, al igual que el Estado cubano, por un partido. Y por tanto, lo que se está defendiendo no es la soberanía del Estado cubano. O sea, yo no he oído, yo no he oído a casi nadie dentro de la disidencia, dentro del sector político cubano, entre los activistas cubanos, que hayan dicho que quieren un movimiento armado para desestructurar completamente el Estado cubano, para anexarlo a los Estados Unidos. O sea, puede haber un caso, puede haber dos que hayan dicho eso. Pero de manera general el activismo cubano, el movimiento ciudadano cubano, no está hablando, no está hablando de un atentado, de una desestructuración total del Estado. Está hablando de una ampliación de derechos, una reivindicación de sus propios derechos. Ahí no hay un atentado contra el Estado y contra la soberanía cubana. Ahí en el mejor de los casos hay una recriminación, hay un condicionamiento, hay una interpelación a la gestión de un gobierno que responde a una estructura partidista que se ha colocado por encima del Estado. Y por tanto, ahí parece un trabalengua, pero lo que hay entonces no es la defensa, el derecho de la revolución a defenderse. Única y exclusivamente lo que se está escribiendo cuando se justifica eso es el derecho del Partido Comunista a permanecer como esa única fuerza política por encima del Estado. Al menos esa es mi perspectiva, esa es mi percepción. Y la gente podrá tener un criterio diferente. Pero aquí entra en juego también otra cosa, y es qué cosa es la revolución. Y tú lo has dicho, una revolución no puede eternizarse. Una revolución no se eterniza. O sea, si vamos a ser justos, si vamos a ser teóricamente justos, hoy a la revolución, y eso yo lo he dicho en otras oportunidades también, la revolución hoy, eso que le llaman revolución, apelando al misticismo de aquel triunfo del 59, apelando al misticismo del apoyo popular que recibió el movimiento revolucionario en el 59, no es otra cosa que un modelo de Estado que ha cambiado dos veces en 60 años. Además, o sea, yo puedo decir que el 59 y el 76 hubo un periodo de provisionalidad con un modelo de Estado provisional ahí, con un Consejo de Ministros, eso se puede justificar teóricamente. En el 76 tuvimos un modelo de Estado diferente, con principios de democracia completamente diferentes. Una democracia colegial, un sistema asambleario, en fin, eso se puede justificar teóricamente. Pero en el 2019 implantamos un modelo de Estado diferente del 76. O sea, que en un mismo proceso revolucionario que teóricamente es unívoco, hemos vivido tres modelos de Estado diferentes, si se quiere. Por tanto, ahí hay una lógica que es más que nada... Es una revolución con tres Estados. Efectivamente, es una revolución con tres Estados que lo que apela es al término revolución, vuelvo y repito, para apelar a esas conquistas iniciales, a ese proceso de empoderamiento que se produjo en 59 y que cambió una situación, pero que después estableció un sistema de dominación diferente al que había antes del 59, pero un sistema de dominación igual. En fin, yo tampoco creo que exista un derecho... O sea, yo no creo que se pueda justificar las limitaciones de derechos como lo sufrió por Carla, como las detenciones arbitrarias, como los arrestos domiciliarios sin causa legítima alguna, como las difamaciones en la televisión nacional, en la televisión pública. Ninguna de esas conductas que son institucionales, vuelvo y repito, y aquí yo se hago una salvedad, es muy importante buscar responsabilidades individuales, pero también es muy importante determinar que en Cuba la mayoría de esas responsabilidades individuales son responsabilidades institucionales. Porque parten de una cadena de mando, si se quiere, las informaciones que Humberto pone en la televisión nacional no son informaciones que son gestionadas individualmente por Humberto López. Humberto López no tiene la capacidad para gestionar ese nivel de información. Y si tiene la capacidad de gestionar ese tipo de información, Humberto López es un delincuente reconocido estatalmente. Y ahí mantener eso en la impunidad por parte del Estado, o sea, mantener que el Estado deje a Humberto actuar de manera impune en actos que pueden ser constitutivos de delito, pues no es otra cosa que una complicidad. Y si hay una complicidad, entonces, incluso mirándolo desde este punto de vista, que para quitarle menos responsabilidad al Estado, pues yo tendría que decir que la criminalización sigue siendo institucional, porque la autoría y la complicidad, pues ahí hay responsabilidad igual de ambas partes. Y entonces yo creo que no hay un derecho de la revolución, no existe un derecho de la revolución en conclusión para que un gobierno se defienda del ejercicio legítimo de derechos que ya le ha reconocido a su propia ciudad. Eso para mí está más que claro, más que claro. Sí existe la defensa de la Constitución, que no se habla de ella, pero es una gran institución de derecho constitucional y muy necesaria que se trabajara con más profundidad en la Constitución cubana. O sea, que la defensa de la Constitución sigue siendo un punto débil de la Constitución cubana. Es extraño que no se hable de algo que sí es reconocido en todo el constitucionalismo moderno. Nosotros seguimos teniendo grandes problemas en la defensa de la Constitución con el mecanismo de control constitucional, es decir, ese mecanismo de declaración de inconstitucionalidad por no haber un órgano especializado en Cuba para ese control. Lo sigue haciendo básicamente la Asamblea Nacional. Y es verdad que se ha democratizado porque ahora hay más posibilidades de hacerlo. Incluso hay ya el impulso de la inconstitucionalidad popular. Pero está trabado todo ese proceso por otro gran problema del ordenamiento jurídico cubano actual, que es que se ha creado un nuevo órgano electoral para dirigir todos los procesos electorales en el país. Pero ese órgano, por ley, por Constitución y por ley también ya, porque la ley de organización de la Asamblea lo dice, debe producir una certificación de elector que prueba a que un hombre o mujer elector o electora cubana tiene ese derecho, esa capacidad y por lo tanto puede presentar una iniciativa legislativa o de inconstitucionalidad. Es el requisito, uno de los requisitos básicos, son más, pero es uno de los requisitos que se ha puesto para este trámite, que es muy importante y muy importante para un modelo democrático cualquiera. Pero en el caso nuestro tenemos el gran problema que es enorme e insalvable de que ese trámite no existe, de que todavía ese órgano no produce esa certificación. Y eso no tiene ninguna justificación porque ese órgano al no producir esa certificación está violando la Constitución y está violando la ley. Porque la ley de organización no dice que el órgano va a producir esa certificación dentro de seis meses, ningún año o cuando pueda. Dice que inmediatamente lo tiene que hacer. Bueno, lo debería hacer desde que existe la Constitución y todavía no conozco a nadie que tenga esa certificación. Y eso no existe ninguna justificación porque la COVID no enferma a los certificados. Es decir, no hay ningún certificado todavía ingresado a un centro de aislamiento por COVID. Es verdad que tampoco ningún, el jamón de pierna tampoco está ingresado por COVID. Por lo tanto nosotros evidentemente no, no es el primer caso. Si no va a ser el primer caso que el certificado este se pierda porque también se perdieron los bombones, la leche condensada, el jamón de pierna, el queso, el queso fundido, que no sé cómo fue que se murió el queso fundido, el queso fundido que sé que iba a ser. El queso fundido se fundió. No aguanto más. Se fundió de una forma, porque yo soy una persona que sí estoy preparado para vivir aquí. A mí me gustaba el queso fundido. Es decir, soy una persona que no, no, vaya, no, estoy, te digo, alguien que le guste el queso fundido, a mí me gustaba, que incluso el queso fundido tenía algo que ayudaba mucho a que no te diera Alzheimer porque cada vez que tú estuvieras a comprar, cuando tú vas a comprar queso fundido, era un queso fundido diferente, sabía diferente, consistencia diferente, color diferente. Es decir, tú no te podías ni casar con un tipo de queso fundido. Por lo tanto, eso ayuda a que tú siempre te sorprenda, tu cerebro siempre está en movimiento. No hay manera de enfermarse de eso. Y nosotros no, y lo otro que tú decías que me daba mucho la atención para terminar esta muela, porque nos estamos alargando mucho, es que la provocación, Eloy, es parte de la política. Es decir, que alguien o una institución o una persona natural o incluso el propio Estado provoque políticamente a otro grupo, otra fuerza, otra institución, otra organización, es parte de la política. Si la provocación no viola la ley, es solo provocación, pero la política va de provocación en provocación. La televisión pone mensajes provocativos y alguna vez ha oído a alguien diciendo mira, esta gente provocando, me provocaron, me provocaron a ir a las elecciones a votar. No, es que es una provocación. Es que hay provocaciones de todo tipo. Si yo me paro frente a un ministerio y tú te consideras que es una provocación, es solo un problema tuyo. ¿Por qué? Porque esa provocación es legítima. Claro que es una provocación. Es que el problema es ese, que la gente de pronto, oye, fueron a provocar. Sí, ¿y qué? Provocar es política. Yo voy ahí a provocar, a ver qué tú haces. Si me das el derecho, si te portas mal, si tú sales y te portas mal, entonces tu problema. Es como cuando yo estoy porseando y bajo la guardia. Tú piensas que soy mongo, caíste en la provocación. Yo te hago así y te anuncio el toque de bola. Me picheas por el medio y te doy una línea por arriba de segunda. Caíste en la provocación. ¿Y qué pasa? Hay quien te ha oído alguna vez decir a un narrador deportivo, eh, mira, este provocando al piche. O el tercer avance que se echa para adelante para esperar el toque, ¿está provocando al bateador? Sí, papi, pero todo eso es como una parte del juego. Y en política la provocación es parte del juego, Eloy. Claro. Claro. Si no hubiera la ley. A ver, lo que no puede hacer nadie es pararse en la calle y decir que es solo una provocación tirar excremento para dentro de un ministerio. No, no, no. Eso no es provocación. Eso se llama violación de la institucionalidad y de la ley. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es que eso no se puede hacer en ninguna parte, ni en Sumatra, ni en ningún lado. Pero está parado frente. Es una provocación legítima. Pero va, es una provocación. Es una provocación que genera movimientos políticos, sin duda. O sea, porque es una provocación que interpela al Estado justamente para eso, para que el Estado se mueva en función del cumplimiento de sus fines. Y ahí está el ejemplo básico. Ministerio de Agricultura, que es una discusión también que tendremos que tener en algún momento un cubilete, ¿no? ¿Cómo se utiliza la desregulación, la omisión? Ya te lo decía, no hay un reglamento de la ley electoral, no se está entregando un certificado. Pero lo que pasa es que la provocación de los animalistas frente al Ministerio de la Agricultura provocó que el gobierno primero se sentara con ellos a compensar y segundo, que dijeran que habían aprobado una norma que era el fin último de los animalistas. El fin último, el fin principal, no último, el fin principal del movimiento animalista cubano era que se aprobara esa norma. El gobierno cubano dijo simplemente ya la norma está aprobada, o sea, asumió un compromiso público aunque no haya publicado la norma. Eso generó un movimiento, la provocación generó un movimiento que además es un movimiento sano, un Estado inerte, un Estado sano, un Estado que no se deje interpelar, no es un Estado sano, no es un Estado sano porque no genera sanidad en la ciudadanía, no genera movimiento ciudadano y no hay forma de crecer que no sea parte del movimiento. No hay otra. Entonces, por tanto, no puede entenderse que una provocación legítima, que no es otra cosa que un ejercicio legítimo de derecho, pueda ser entendido como un acto que necesita ser respondido. Pero además, no solo que necesita ser respondido, que necesita ser respondido sin apego a la ley. Es un ministro que públicamente da un manotazo, quita teléfono, rompe teléfono, que provoca la detención de gente, que toda una institución le vuela para arriba a la gente a defenderse de una provocación. Mira, yo creo que ese día hubo una provocación legítima de parte del Ministerio de Cultura cuando el viceministro salió y dijo que entraran. Claro. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la ley. Es parte del revuevo. Es parte del revuevo. Está haciendo política. Él sale y dice, entre. ¿Qué tú puedes decir? Que eso es mentira, que no sé qué, que era parte del plan. Yo te estoy diciendo los hechos. Los hechos es que salió un funcionario y dijo que entraran. Es provocación. Bueno, si es una provocación, fue una provocación legítima. Legítima. Porque está dentro de sus funciones. Está dentro de sus funciones. Es parte de la política. Como también es legítimo, como también es legítimo que los teóricos provocadores hayan dicho, yo no entro porque no caigo en esa provocación. Lo que no es legítimo desde ningún punto de vista es la respuesta del ministro a esa provocación. Además, no solo la respuesta del ministro, es el orgullo del ministro entre esa provocación y justificándolo sobre la base de que la institución, que el Estado cubano, que la revolución tiene derecho a defenderse de eso. Tiene derecho a defenderse de un ejercicio legítimo de eso. No, no. Y hay provocaciones que están en una frontera de lo legal, de lo legítimo, de lo legal, de lo ilegal, que están en discusión y también tenemos que entenderlo porque es parte de la complejidad del mundo en el que vivimos, que es, por ejemplo, la provocación de los teléfonos. ¿Hasta dónde es legítimo firmar a una persona todo el tiempo? Es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que aceptarlo. Es decir, eso puede ser legal hasta el momento en que el otro diga que no, por ejemplo. Si el que está firmando dice no me firmen más. También ahí entra en juego la condición de quien tú estás firmando, la condición de quien tú estás firmando. El servicio público te coloca en una condición diferente a la del ciudadano. Mira, no te queda de otra, no te queda de otra, ¿entiendes? Ahí hay muchas discusiones. Lo que sí está claro, lo que sí está claro es que no se puede amparar, no se puede amparar en un derecho que para mí es inexistente, ese derecho etéreo de la revolución a defenderse para limitar y a veces limitar violentamente derechos de otras ciudades. Y yo ahora salvea en este sentido. No son limitaciones cualquiera las que estamos viendo en los últimos tiempos. Estamos viendo limitaciones violentas que siempre se han reproducido en Cuba, que las han sufrido siempre, ciertas y determinadas personas, pero que hoy nos parecen magnificadas por la amplitud que ha tenido el acceso a la comunicación, la penetración de la telefonía, el internet, que hoy coloca en la esfera pública, vuelvo y repito, por donde empezamos, para terminar ya definitivamente, que hoy coloca estos asuntos nuevamente en tensión. Pero lo que sí no podemos, lo que sí, no deberíamos tolerar en ningún momento, es que esa clase política, que esa estructura se ampare en un derecho creado únicamente para protegerse y a su vez limitar los derechos que teóricamente reconoció constitucionalmente en 2019 y que no huelga, huelga decirlo, también han dilatado la defensa de esos mismos derechos. O sea, no es solo que los limito, sino que han dilatado conscientemente la defensa de esos mismos derechos utilizando una pandemia que les ha venido como anillo al dedo también para hacer muchísimas cosas en pos de diferenciar la aplicación de la ley y en pos de dilatar también la defensa de los derechos de aquellos que ellos no quieren favorecer en su ejercicio, básicamente. Hasta ahí lo veo, yo no sé si tú crees que sea una provocación, si tú crees que sea una provocación que no haya apoyo, que no haya transporte, que no haya jabón, eso es una provocación. No, ya, ya, te saliste del tema. Voy a, voy a provocarte con ti, voy a provocarte con esta carabina. Ya terminamos, mira, aquí tengo testigo, mira, 3K, seguro, al tiro, al tiro ahora. Te voy a poner un tirito, te voy a poner un tirito. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo que con caramelo? ¿Vos venga a jugar? ¿Qué va? ¿Ahora? ¿Cómo que nada?